La Orquesta Sinfónica de Cusco, el pasado 25 de junio, ha brindado un concierto de gala en el Templo de Santo Domingo. Esto con motivo de las fiestas jubilares de Cusco y el público que asistió a este concierto pudo escuchar con sumo agrado los mejores temas de los cuatro grandes de nuestra música cusqueña. Vayamos a ver este concierto de La Orquesta Sinfónica. 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 La Orquesta Sinfónica.